Vamos, di lo que sientes, vamos por acá, en di lo que sientes, podemos ver por acá, en di lo que sientes, muy bien. Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes invitar a tu tallerín? No. Sí, invítame, ¿ah? Muy bien, gracias. Puedes decir todo lo que sientes, todo lo que sientes ahí. No, 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 no siente nada, igual di algo. Cómenlo. No, 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 cómenlo. Vamos, no por acá, tú estás por acá, di lo que sientes. Amor. Bueno, un saludo para todos los acampantes del Jampory. Bueno, estamos felices y contentos por la experiencia del Jampory, a la vez tristes porque es el último día. Estás triste porque es el último día. Muy bien, ¿y tu chibolo? ¿Tienes chibolo, sí o no? Voy a comer. Ella va a comer. Muy bien, sí tiene su chibolo, sí tiene, ¿no? Debe estar por acá, vamos por acá. Muy bien, han perdido las mujeres al comando, aquí los varones ven. Esto es lo que se quiere, esto es lo que se quiere, muy bien. Di lo que quieras. Puede ser un reclamo, ¿no? ¿Puede ser un reclamo? Claro. No, es que todos no ayudan, no ayudan. Avánzate, avánzate. Estas son mujeres al poder, así no puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué has hecho que te están castigando así? Nada, perdimos la velocidad bíblica, nomás. Se ha metido con la hija de la cocinera, hermano. La hija de la cocinera, ¿es verdad? Es mentira. ¿Qué vas a ver? Pues si lo hacen a la espalda, muy bien. Muy bien, por acá. ¿Tú también estás lavandero? No, hermano, estoy acá, nomás, supervisando. Ah, estás supervisando. ¿Tú estás de parte de las mujeres? No, no, sino que yo soy el macho alfa acá de los muchachos que estén lavando bien la olla. Ah, ¿tú eres el macho alfa? Yo voy a supervisar que estén lavando bien. Ah, ¿tú eres el macho alfa? Claro, yo le enseñé a lavar, a ver si lo hace igual que yo. Ah, ¿tú la vas mejor? Claro. ¿Tú la vas mejor? Claro. ¿Allá? ¿Pero te falta tu mandil? Mira, la supervisora. No, es que ella es la cocinera, hermano. Allá tu cocinera, eres la cocinera y tú el supervisor. Muy bien, te falta tu mandil. Vamos por acá, por otro lugar.